Hola, aquí les mostraré cómo ingresar a nuestra plataforma Unimatewala. Ingresaremos a nuestra plataforma unimatewala.edu.mx Entraremos a nuestra página principal, veremos un banner y en debajo del banner encontramos nuestro menú de plataforma estudiantil. Aquí nos va a pedir un usuario y una contraseña. Es muy importante que sepan que el nombre de usuario y contraseña son minúsculas, tanto para usuario como para contraseña. Le damos a acceder. Y aquí está amigos, vamos a ingresar a nuestra plataforma. Estamos dentro de nuestra página principal, se muestra un menú en la parte superior. De aquí ya ustedes escogerían dónde está su licenciatura, su posgrado, prepa abierta, varias herramientas que les puede ser de utilidad. Cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse al 882-5405-112 con la responsable de plataforma. Gracias.